¡Suscríbete! No sé, el juego parece que está Tonto, no sé, un tonto está últimamente Y va todas las partidas como Con un lag, que por cierto, yo lo estoy notando Que va bien y tal, ¿sabes? Me va con un lag el juego O sea, pero, pero, pero es que en general, ¿eh? No sé yo qué le pasa O sea, es impresionante, tío Y no solo en... Madre mía, esta doble es rica, ¿no? O sea, es que, la verdad es que me está dando mucha rabia Porque no es solo una partida Si te dijera que es una partida, digo, bueno, vale Que solo en una no pasa nada Es normal, pero que haya entrado como en 4 o 5 Y en las 4 o 5 va así de mal No sé yo, ¿eh? Esto ya no es muy normal No es muy normal, no sé qué están haciendo con los servidores Desde que pusieron la utilización esa De las armas nuevas, yo no sé qué han tocado, pero Le han cagado bastante el tema de Me van a matar, ¿verdad? Madre mía, lo mato, no sé ni cómo Vale Voy a por ti, compañero Vale, me va a venir por la falda Vamos Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? Vale, viene por la falda ¡Madre mía! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno ¡Ojo! Atención, peligro Atención, peligro Porque aquí estoy ya... Vale, vale A ver, tengo miedo Estoy en una zona La verdad que bastante peliaguda Vale, vamos a movernos un poquito Vale Vamos a... Me ha pillado Me ha pillado Ojo Atención Vale Va a bajar gente Ahí estamos Ahí estamos Otro más Otro más Otro más lo quiere Vale, por nada Me quito yo la guadaña mismo Porque si no Todavía me la lían Madre mía Bueno, y lo mato Y lo mato ¿Sabes? ¡No! ¡No! ¿Vamos? No me lo creo ¡Qué suerte! No me lo puedo creer, tío Raps Hombre No me lo puedo creer ¿En serio, tío? ¡Qué suerte! Estoy teniendo en esta partida Madre mía Y lo mato ¿Sabes? Vale, dame Dame la... La esta ¡No! ¡El respawn, tío! ¡No puede ser! ¡Lol! El super respawn Que me aparecen los dos Por la espalda ahí ¿Qué es eso, tío? Bueno Bueno Me he sacado ahí Los raps Que siempre es divertido, ¿no? Siempre está bien O sea, que es un raro, la verdad Sí, es divertido Y tal Madre mía Impresionante Después de dando tiempo, ¿sabes? Y... Y caen Y caen así de rápido, ¿sabes? Y super extraño la partida En serio, o sea ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¿Y ese respawn de cuatro? Que estaban ahí los cuatro del equipo ¡Madre mía! Ya va lagado Ya va lagado la partida Ya lo que os he dicho No sé qué pasa últimamente Que todas las partidas van lagadas, tío No sé Me da mucha rabia Es que... Sí, va lagado ya esto, ¿eh? No sé por qué O sea, no entiendo Bueno, y de repente se me va la... La mira No, en serio O sea, no... Ya no es de broma ni nada Me da mucha rabia Madre mía Pero bueno, tú te morirás o qué Es que, o sea, vas bien Y de repente empieza a laggearse esto De malas maneras Y ya, pues, al final Madre mía Le di en la cabeza a la última Es que no sé, tío O sea, no sé si sea a lo mejor No creo que sea culpa mía Porque es que sí ¡Madre mía, por favor! Y no... Es que me da mucha rabia Porque, os lo juro No sé cuántas partidas llevo intentándolo ya Me han salido buenas y otras divertidas Pero es que con el lag Son divertidas Pero no tanto Porque me cabreo, tío No me gusta cabrearme, la verdad ¡Es! ¡Lol! Tienes dos personas Y vienes a por mí ¿En serio? ¿Qué dices? Mi suerte Mi suerte es legendaria Madre mía, tío Bueno, pues nada Es bastante vergonzoso La verdad que el juego vaya sin PC La verdad que sí Es bastante vergonzoso Que fuera bien al principio O sea, yo creo que funciona mejor la beta que esto Os lo juro Funcionaba mejor La conexión de la beta que esta conexión de aquí Ahora Voy a estornudar Madre mía, que se me va para adentro Voy a estornudar Madre mía Pues no, no estornudo O sí Pero tío ¡Pero tío! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vale! ¡Me voy, me 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 voy! ¡Me voy! ¡Que, que! ¡Que no me estoy moviendo! ¿Por qué te mueves? ¡Pero, pero bueno! ¡Dale! Ya no puedo aguantar más ¡Ay, Dios mío! Al final No estos, o sea, estos Madre mía Estos sí en vez de estornudas, ¿sabes? Madre mía Jolín, es que La magia del lag, tío La magia del lag Que me está saliendo una partida buena con lag incluir ¡Ay, Dios mío! ¿Vale? Y se nos acaba el UAV Lo que viene siendo a A la Madre mía, un hater que se me ha sacado ¡Ay! ¡Que buena! ¡Que buena, compañero! ¡Pero que me! ¡Lol! ¡Y se me gira de golpe! ¡Y no se muere! ¡Pero qué es esto! ¡Pero por favor! ¡Pero qué! ¡No puede ser, tío! Bueno ¡No se muere, tío! ¡Pero qué! ¡Madre mía! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Pero qué es esto! Es que nada Es que esto Esto es para que lo veáis En serio Esto es para Para que veáis con lo que me tengo que enfrentar cada día Bueno, por cierto El tío del Pero por favor Si dan las balas Yo la verdad que me reiré ¿Sabes? ¡Tío! ¡Jolín! Que ya Una cosa es la broma Y otra cosa ya es La falsedad en sí Por favor Que te estoy pegando 20 millones de balas Porque no te mueres Ahí hay uno Ahí hay otro ¡Dios! ¡Lo que le ha caído! Chaval La que le ha caído Vale, hay uno ahí arriba No sé si va a subir por aquí Tengo miedo Vale, voy a ponerme en este lado Para hacerlo así ¡Al tío! ¡Joder! Y le salgo ahí haciendo la... La gracia, ¿sabes? ¿Vale? Aquí hay uno No sé si lo han matado Sí, seguramente Le hayan reventado la vida ¿Vale? Unos menos Es que no sé, tío O sea Va a estar aquí uno con el Franco ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que es impresionante En serio Es impresionante Lo que... Lo que me encuentro El 90% de las veces Con estas partidas En serio Pero es que Esta por lo menos está siendo Más divertida que la anterior La verdad Porque... Y también el resultado Está siendo mejor Pero... ¡Jolín! O sea... Es que es para... Bueno, y ese tipo La colmena, pobrecillo ¿Eh? Se la ha sacado Y hasta luego Pa' flipar, tío O sea, pa' flipar El tema de la conexión En este juego ¡Magia! Estoy aquí, hombre ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas tú? ¡Madre mía! ¿Llegará a las 40? No creo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos? La última, tío Tiene que haber sido así ¡Vamos! ¿He llegado? ¡He llegado a las 40! ¡He llegado a las... ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que me ha salvado la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Pero qué partida, tío! ¡Pero qué partida! El lag, tío El lag, el lag El maldito lag, tío Es que... Es que en serio No sé si estaréis viendo En la cámara de muerte Creo que no Porque habrá salido ahí Los vídeos y tal Pero es que... Es que es la risa, eh Es que no va al lento, ¿no? Que va Bueno, pues como... Como habéis podido comprobar Estas son las partidas En las que me encuentro Cada vez Por lo menos Es que vamos 9 de cada 10 partidas Son de esta manera O sea, me está costando Ya que me cuesta sacarme partidas O sea, ya me cuesta sacarme partidas Y me pones el lag de por medio, tío O sea, es que... Salen cosas como esto En serio El lag, el lag es mágico El lag es mágico Vamos a dejarlo por ahí Así que nada Espero que os haya gustado la partida Que la botéis, me gusta Os suscribáis al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!